¡Eh, eh, eh! Estás en el vídeo correcto. No busques más, no te vayas, no hagas nada. Quédate porque estás en el vídeo correcto. Te voy a enseñar y te voy a demostrar con un caso personal, con mi Instagram, cómo tú vas a poder hacer lo mismo. Tres, cuatro y hasta cinco veces más de visitas en tu Instagram. No te lo pierdas. Bueno, 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 bueno. Antes de empezar, lógicamente sígueme en Instagram porque es que si no, no comparto más trucos así. No comparto más trucos así. Sígueme en Instagram que estamos muy activos siempre por ahí. ¿Cuál es el truco para conseguir más visitas en Instagram? Pues nada más y nada menos que usar los Reels de Instagram. ¿Y qué pretende Instagram con esto? Pues pretende que la gente deje de usar TikToks y hagan ese tipo de vídeos en la propia aplicación de Instagram. Entonces, ¿por qué sabemos que vamos a conseguir tres, cuatro o cinco visitas más de las que conseguimos normalmente? Ahora te lo voy a enseñar en mi teléfono móvil. Te lo voy a enseñar con datos reales. Pero ¿por qué lo sé? Básicamente porque lo he comprobado y porque Instagram está publicando, potenciando y recomendando todos estos vídeos y todas estas cuentas que usen los Reels en su Instagram. Así que empieza a usar los Reels para que Instagram te empiece a recomendar. Y si no, vamos al móvil. ¿Qué te lo enseño? Más visitas y gracias a las más visitas más likes y gracias a los más likes más seguidores. Oye, que menos que un follow aquí a mi cuenta. Lo que voy es a dar datos concretos de por qué vas a multiplicar hasta por cinco las visitas de tu perfil con los Reels. Pues mira, yo tengo como en la pestaña de la derecha, tengo unos cuantos Reels subidos. No tengo muchos, pero tengo unos cuantos. Pero ¿qué pasa? Vamos a fijarnos. Por ejemplo, yo qué sé. Esta foto tengo 100 me gusta. En esta foto tengo 95 me gusta. ¿Vale? Después, yo qué sé. En este vídeo, por ejemplo, 319 reproducciones. Que están bien, pero no son muchas. 319 reproducciones. Yo qué sé. En este vídeo, por ejemplo, 453 reproducciones. ¿Hay más vídeos por ahí? Hay más vídeos por ahí. Creo que había algunos más por ahí. Este, por ejemplo, tiene menos reproducciones. 160 reproducciones. Pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ayer subí un Reels. Este de aquí lo subí anoche. Anoche. Hoy es... Madre mía, que sí. Ahora mismo son las 2 y media de la tarde y yo subí un vídeo anoche. O sea, no ha pasado ni un día entero y ese Reels ya tiene... Bueno, espérate que hay que ir a la pestaña de Reels para verlo. Ese Reels ya tiene más de 1.300 reproducciones. 1.300 reproducciones, señores. Y un vídeo mío normal, como estamos viendo, un vídeo mío normal lo más que coge son 300, 400 reproducciones. Así que ya saben. Simplemente subiendo los Reels van a multiplicar hasta por 5 las reproducciones de vuestro perfil, de vuestros vídeos y de vuestras visitas. Fíjense en mis Reels. 1.100, 1.300, 2.400, 1.500, 1.300. O sea, es que ¿cómo voy a subir yo un Reels? Un Reels de anoche y en menos de un día ya tiene más de 1.300 reproducciones. Es que... Y esto es un arma de doble filo. Ustedes utilizan los Reels para promocionar sus negocios, para promocionar sus canales, para promocionar su propio Instagram. Por ejemplo, un amigo mío que tiene un Instagram de fotografía, le he dicho, tío, aprovecha y haz Reels, vídeos que tengan relación con cómo haces tú las fotografías y a lo mejor esto peta. Porque ¿qué pasa? Que Instagram está fijo recomendando Reels, fijo recomendando Reels para que tú, pues, lo vayas viendo. Lo vayas viendo. Madre mía, qué sonido. Y al final, nuestros Reels van a ser recomendados a otras cuentas y tú vas a subir como la espuma en Instagram. Ya te sabes el truco, ¿no? Pues venga, no me digas que no me merezco que te suscribas aquí a mi canal de YouTube. Por cierto, que ya me iba yo, me iba yo sin explicarles cómo se hacía un Reel, pero no creo que haga falta, ¿no? Simplemente, pues, en este botón, por aquí, exploras los Reels que hay ahora mismo en tu Instagram. Y si no, si quieres añadir un Reel nuevo, pues, al botoncito de más, aquí abajo giras hasta donde pongas Reel. Y ya está. Y con esto gestionas, con esto gestionas lo que vienen siendo los Reels. El tiempo que quieres que dure, la música que le quieras poner, la velocidad a la que quieras que vaya el efecto del vídeo, más rápido o más lento. Los efectos que quieras poner y programar los tiempos para que quede perfecto tu Reel. Suscríbete por aquí al canal con este botoncito que te dejo, te puedes suscribir. Y si quieres, te puedes ver este vídeo que también está muy chulo sobre Instagram, que está muy interesante este vídeo. Venga, te veo allí y si no, te veo por Instagram o en el próximo vídeo de Consejos Android Aprendiendo Más Tecnología Juntos. Hasta la próxima, chicos. ¿Cómo poder en tus... y... y porque Instagram está pobre?